Se concentró en Guarne, Antioquia, la Selección Colombia de patinaje que buscará reconquistar el título del Mundial que perdió el año pasado en China ante Corea del Sur. El patinódromo en Guarne, Antioquia fue inaugurado para los Juegos Suramericanos y ahora le están haciendo tribunas permanentes e iluminación para el Mundial. Grupo número 3, Jersey. Sitio donde ya entrenará Selección Colombia. 15-9. Esta será la quinta ocasión en que Colombia recibirá el máximo evento del patinaje mundial. Después de que Bogotá fuera a sede en 1984, Bello en el 90, Barranca, Bermeja en el 2000 y Cali en 2007. En Colombia o en cualquier parte del mundo donde fuéramos a correr el objetivo era ser campeones. Los 32 patinadores tienen como meta recuperar el título que perdieron el año anterior ante Corea del Sur. Cada uno tiene sus objetivos claros, cada uno busca ser campeón mundial. En la nómina colombiana se destaca Jersey Pueyo, quien en el pasado mundial fue la gran figura al ganar cinco medallas de oro. La idea es mantenerme, seguir entre los primeros lugares, ocupar los mismos lugares del año pasado. Los más experimentados de la delegación son Kelly Martínez, Brigitte Méndez, Diego Rosero y Jorge Cifuentes. Mientras los grandes ausentes serán Cecilia Baena y Pedro Causil. Rivales fuertes sé que va a estar Corea, rivales fuertes sé que va a estar Estados Unidos, Italia. Colombia gana ocho títulos mundiales, cinco de ellos conseguidos bajo la dirección técnica de su otra entrenador, Elías del Valle. Colombia gana ocho títulos mundiales, cinco de ellos.